¿Qué hacer si tú no vuelves a quererme? Como antes cuando tu querer fue mío ¿Qué hacer si tú no quieres ya ni verme? Sabiendo que tu ausencia es mi martirio Si es prueba de cariño que yo muera También es que tu amor será mi muerte De ti mi corazón ya nada espera Me diste desengaño y mala suerte Me diste desengaño y mala suerte Porque aquel amor que fuera hace años El sueño de tu vida y de la mía Hoy vuelve en un recuerdo que hace daño A mi alma que arrancar quiere esta herida Si nunca me quisiste tú has mentido Jugando con mi loca fantasía Amor que una vez miente amor fingido Es pena que nos roba una alegría Es pena que nos roba una alegría Por lástima que vuelvas ya no quiero Bastante tus desprecios me han herido Por más que tu cariño fue el primero Cansado estoy de lo que ya he sufrido Los años van pasando y van dejando Quimera desengaño y sin sabores Respeta mi dolor que está quemando La última ilusión de mis amores La última ilusión de mis amores Serena no quería En el tiempo se me ha dejado Y se me ha dejado La última ilusión de mis amores La última ilusión de mis amores Es un día La siguiente ilusión de mis amores